Muy bien, bueno, vamos a compartir la pantalla para comenzar la sesión de hoy. Muy bien, bueno, antes de comenzar la dirigida de hoy, me habían escrito por el correo sobre la solución de la calificada número uno. Bueno, aquí lo tengo, lo voy a colgar finalizando la sesión. Bueno, quisiera comentar algunos detalles, ¿no? De la calificada. Más o menos en qué se han equivocado. Acá no tengo la calificada. Ya. Me parece que es la primera pregunta donde te dan una función y verificar que es solución de ecuación diferencial y después a partir de eso, calculo el valor de C. Creo que la mayoría lo ha hecho bien. Es simplemente derivar la función y buscar este término. La derivada de esa función más o menos es la función y resulta justamente E a la T. Y eso satisface la ecuación diferencial. Había un dato adicional que decía qué pasa si la trayectoria pasa por el punto 0,1. Es decir, que X evaluaba en 0 es 1. Lo reemplazabas en función y obtenías el valor de la constante 2,3. Y esa era la trayectoria, ¿no? La trayectoria o la solución de esa ecuación diferencial que yo quería. Muy bien. Esa es para la pregunta uno que la mayoría lo hizo. La pregunta número dos es donde por ahí creo que hubo cinco personas que se equivocaron en un pequeño cálculo. Te daban esta ecuación diferencial y tenías que obtener la solución. Y aparte de eso, te daban un dato que cuando T es igual a 0, la trayectoria es igual a menos 6. Entonces, ¿cómo serían? Muy bien. Bueno, acá estaba la derivada. Lo he escrito diferencial de X con respecto a T y al momento esto lo he pasado en función de X a la izquierda y todo al otro lado en función de T. Aquí algunos han puesto T y acá han puesto 2. Y acá al final sería menos 1 medio. Bueno, al final, cualquiera de esas dos variantes debería llegar al mismo resultado. Al momento que tú integras esta parte, te da el menos logaritmo del valor absoluto de X. Esto también va a salir con logaritmo porque si nos damos cuenta que el denominador lo derivamos, le sale 2T lo de arriba. Pero acá ya no va el valor absoluto porque T cuadrado más 1 es positivo. Y acá despejo el valor absoluto de X. Bueno, acá este es todo lo multiplico por menos, te quedaría el logaritmo del valor absoluto de X menos el logaritmo de T cuadrado más 1 menos la constante. Al momento de acá poner el número neperiano como es la base, acá son resta o suma de exponentes, se reparte cada uno. Sería E a la menos esta expresión por E a la menos C. Este E a la menos C más adelante lo voy a dar el nombre de E. Ahora, acá hay un detalle muy importante. Aquí, por lo menos hay 4 o 5 alumnos que en esta parte han considerado que esta expresión sale menos T cuadrado más 1. Y es más bien T cuadrado más 1 a la menos 1. ¿Por qué? Este menos logaritmo de T cuadrado más 1 es el logaritmo de T cuadrado más 1 y todo le va a la menos 1. Este exponente con el otro reponente te da el producto que justamente está expresión. Entonces, hay un pequeño error, ¿no? Porque a partir de esto, yo digo, por una propiedad del logaritmo, esto es T cuadrado más 1. Pero le va a la menos 1 es 1 entre T cuadrado más 1. Por eso que a algunos les dio T cuadrado más 1 multiplicando acá. Y acá por un menos. Hay que tener mucho cuidado en ello. Acá ya hice el cambio, ¿no? Esta constante le llamé de E. Reemplace el dato que en X igual a 0 es igual a menos 6. Si yo reemplazo acá X 0, en valor de azul todo menos 6 es 6. Entonces, el D es igual a 6. Entonces, tengo una de estas dos posibles casos, ¿no? Dos posibles casos. Hay algunos que han dado la respuesta a él, han dado la respuesta a él. Bueno, las dos no se han considerado, ¿no? No hay problema en ello. Tengo mucho cuidado. ¿Qué más? Ya. En la pregunta 3. Aquí también, especialmente el 3.3 nos han hecho de forma muy clara, ¿no? El problema te decía, obtenga todas las trayectorias del precio, del precio, si la demanda es igual a la oferta en todo instante. La demanda está representada con la letra D y la oferta con letra S. Pero si te están diciendo que son iguales, tienes que iguales, tienes que igualar estas expresiones. Lo igualas y obtienes una ecuación diferencial. Y esto lo resuelve, como ya tantas formas hemos visto, y sale esta forma. 15 más C por E a la menos 20. A partir de eso, te dice, si el precio inicial es 20, aquí algunos han evaluado P en T igual a 20, ¿no, muchachos? Era, al inicio se supone que el tiempo es 0. Entonces, para T igual a 0, 15, E a la menos 0 es 1. C por 1 es C. 15 más C igual a 20, C es 5. Y ese 5 lo reconoce. Y ahí estaría el precio. Y el tercer IT me dice, ¿qué sucede con las trayectorias a largo plazo? Eso se entiende, ¿qué pasa? Que si T toma un valor muy grande. Si T toma un valor muy grande, esta expresión se hace pequeñita. Porque es E a la menos T. Imagínate acá que este T fue muy grande. E a la menos 2000, digamos. Este es pequeñito. Tiende a 0. Por lo tanto, el precio se aproxima a 15, ¿no? Es decir, que a largo plazo el precio se aproxima a 15, ¿no? Esa era la interpretación. En la pregunta 4, resuelvo la ecuación diferencial. Tiene la forma de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Despejado, esto es X' igual a menos X más X al cubo. Identifico, con respecto a la ecuación de Bernoulli, el que está acompañando acá el X es el A de T. El que está acompañando acá el otro es el B de T. Y acá el alfa es igual a 3. Alfa es igual a 3. Se le pone en T, ¿no? Y el cambio que se sugiere en la ecuación de Bernoulli es X a la 1 menos alfa. Reemplazando esto es X a la menos 2. Por la teoría, esta expresión y con este cambio se puede reducir ahí. Aquí se han equivocado el método de reemplazar. Alfa es 3. Esto te da menos 2. Pero acá el A de T es menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Algunos han considerado acá menos 2. Y acá creo que han puesto menos 2, menos 2. Hay un error de digitación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Aquí el alfa es 3. Si alfa es 3, acá reemplazan. Acá si sale menos 2 por 1, menos 2. Acá hubo un error de, por lo menos creo que 2 o 3 alumnos que se equivocó con respecto a los signos. Bueno, y aquí resuelve la ecuación diferencial según cualquier método que ustedes vean conveniente, o la formulita directa, o quizás la despejando aquel Y, qué sé. Y obtienen esta expresión. Pero recuerda no te piden ella, te piden el X. El X es decir, a partir del que X a la menos es Y, repasa esta expresión, lo elevan a la menos 1 medio y te da esta solución de esta ecuación original. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo de la práctica calificada número 1. Yo voy a colgarlo para que ustedes puedan tener acceso a ello, ¿ya? Finalizando la sesión. Si ustedes ven por ahí algo que no tienen, me pueden escribir al correo como lo han hecho, sugiriéndome que haga esta calificación, la solución de la calificación número 1. ¿Ok? Muy bien. O quizás alguien ahorita tiene un comentario, no sé, ¿todo bien? ¿Jóvenes? Sí, por ejemplo. Ya. Ok, lo voy a colgar. No sé, ya tengo el material. Muy bien, vamos a hacer hoy día la práctica calificada número 2. Bueno, no nos vemos ya hace dos semanas, ¿no? Por el feriado. Bueno. El primer ejercicio tiene que ver a este tipo de ecuaciones matriciales, ecuaciones matriciales, x' un a por un x. Observamos que todos estos problemas solamente utilizan matrices 2x2, ¿no? No hay que complicarnos el asunto. Si el problema te da 2x2, concentrémonos en ello. Bueno, deben recordar que para este ejercicio tiene que ver bastante los autovalores, o sea, las raíces del polinomio característico de cada matriz, ¿no? Eso vamos a verlo dentro de ahí en momentos. Y creo que eso consiste en toda la sesión de hoy. Muy bien. A ver, voy a tratar de resolver uno de cada caso. Recuerda que en el problema 1 va a haber casos cuando los, bueno, cuando los lambda son iguales, cuando los lambda son distintos y cuando los lambda son complejos. Y cada uno de esos casos tiene una fórmula ya preestablecida. ¿Ok? Voy a hacer los tres primeros y espero que sean los tres casos. Si veo que me demanda mucho tiempo para los siguientes problemas, tomaré algún caso especial, ¿no? Porque si no, no voy a terminar esto a las 12, ¿no? Quizá nos quedamos un poquito más. Vamos poco a poco, ¿ya? Vamos a resolver este primer hito. Ok. Aquí la matriz en cuestión es la matriz 1. Un ratito. Aquí es la matriz A igual a 1, 1, menos 2, 4. Ya. El polinomio característico en este caso, recuerden que es la determinante de X por identidad menos el A. Entonces, esta matriz A es la matriz identidad 2 por 2, es decir, 1, 0, 0, 1. Multipliquen eso por X, te va a dar X, 0, 0, X. Menos la matriz A, que es 1, 1, menos 2, 4. Operando esta expresión, ¿qué obtenemos? Operando en P de X. Voy a obtener la determinante de una matriz 2 por 2. Creo que la mayoría de ustedes lo saben. Bueno, todavía falta que un poquito simplificarlo, ¿no? Sería la matriz X menos 1, aquí menos 1, menos por menos 2, X menos 4. Ahora sí, vamos a regular la determinante. Es el producto de ellos, es X menos 1, por X menos 4, menos 2, por menos 1. Operando aquí el polinomio que se tiene, que es igual. Sería aquí, multiplicando, es X cuadrado menos 5X más 4. Y al otro lado es menos 2 por menos 1, más 2. Al final obtengo X cuadrado menos 5X más 6. Bueno, muchachos, a partir de eso, ¿qué hacemos? A partir de esa ecuación, de ese polinomio, disculpe, voy a igualarlo a 0. Si es solo igual a 0, obtengo los valores de lambda. Creo que directamente ustedes pueden notar por aspa, ¿no? X, X, menos 3, menos 2. O sea, tengo que esta expresión es X menos 3 por X menos 2, igual a 0. Ahí tengo los dos valores de lambda. Un valor de lambda va a ser igual a 2. Y otro valor de lambda va a ser igual a 3. Entonces, estamos en el caso donde los landas son distintos. Entonces, ¿cómo es la solución general? Estamos en el caso de que lambda 1 es distinto de lambda 2. Y son reales, ¿no? Entonces, la solución sería de la forma siguiente. C1 por un U por E a la lambda 1 por T, más C2 por V por E a la lambda 2 de T. El lambda 1 y el lambda 2 ya lo tengo. Me falta el U y el V. ¿Quiénes son los autovectores respectivamente del lambda 1 y del lambda 2? Entonces, esta es la formulita, ¿no? Esto debes recordar. Llegas a calcular la lambda si tienes que ver cuál es el caso que... O cuál es la fórmula que vas a aplicar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo los U? Bueno, este es otro proceso aparte, ¿no? A ver, voy a hacerlo aquí en la siguiente pizarra. A ver, primero, para lambda, 1 sub 1 igual a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir la matriz A por la matriz por un X o por, en este caso, el 1. A ver, disculpen. El lambda 1, ¿con quién lo estoy resonando? Con el 1 y el lambda 1 con el V. Acá lo escribo A por U igual a lambda 1 por 1. ¿Quién es la matriz A que tengo que copiar? Sería 1, 1 menos 2, 4. 1, 1 menos 2, 4. No sé los valores de U. X y Y. ¿Quién es el lambda 1? Lambda 1 es 2. Entonces, multiplicando por U, 2X y 2Y. Y vamos a resolver acá. Esta primera fila, con esta primera columna, se da X más Y. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 1 por X más 1 por Y. La otra expresión, menos 2 por X más 4 por Y. Y esto es igual a la expresión que está al costado. Si tú te das cuenta, me parece que resolviendo cualquiera de ellas dos, obtengo el valor de, bueno, obtengo una relación de X con Y. Porque la primera relación que obtendría es la siguiente. X más Y es igual a 2X. Despejando aquí, X es igual a Y. Me parece que con la otra va a ser lo mismo. Menos 2X más 4Y es igual a 2Y. El 2Y, ¿qué pasa a restar? Sería 2Y y el menos 2X pasa al otro cambio en el signo. Si tú te das acá mitad mitad, X es igual a Y. Ok. Entonces, aquí la condición de U es que estos dos términos sean iguales. Sean iguales. Entonces, si son iguales, puedo tomar convenientemente el U. 1,1. También podría tomar 2,2, 3,3. Eso ya depende de ti. Cualquier elección es viable. Menos el 0,0. Obviamente. No tienes que coger un vector nulo, ¿no? Tiene que ser no nulo. También funciona para el menos 1, menos 1, ¿no? El mismo procedimiento vamos a hacer cuando lambda 1 es igual a 3. A por U es igual a lambda 2 por U. Copio la misma matriz. 1,1, menos 2, 4. No sé. Ah, disculpen. Acá no es el 1, es el V. No sé quién es V. X, Y. ¿Quién es lambda 2? Es 3. Sería 3X, 3Y. Bueno, multiplicando esta matriz con esta matriz columna, se va a generar X más Y y el otro lado es menos 2X más 4Y. Es lo mismo de lo del costado, si te das cuenta. Lo único que cambia al momento de igualar estas expresiones. De acá acá obtenemos X más Y es igual a 3X. Despejando acá, Y es igual a 2X. En el otro, también vamos a tener, lo más seguro, una expresión muy similar. Este 3Y pasa a restarte que era Y. Este menos X pasa a sumarte que era igual a 2X. Llego a lo mismo. Basta que hagas una, el otro es similar. Entonces, la relación acá de la primera con la segunda componente es la siguiente. Que la segunda componente, que es la Y, va a ser el doble de la primera componente. Entonces, si X es 1, Y es 2. Puedo darle también 2 y 4, 3 y 6, menos 1 y menos 2. Ya depende de ti. Yo le doy valores lo más simple posible, ¿no? Muy bien. Ok, ya tengo U y V. Entonces, retomo lo que había dejado aquí. No sé quién es la constante porque me tendrían que dar una condición inicial específica, ¿no? Aquí me dan la condición inicial general, ¿no? X es igual a X sub 0, ¿no? Pero ¿quién es él? No te dice nada. Entonces, no podría, no puedo calcular si me dice 2. El U, en un caso, salió 1, 1. Y acá sale E a la 2P, más la otra constante. Y el V salió 1, 2. Disculpe. 1, 2. Ese es el V. Y acá es E a la 3P. Si quieres, lo puedes acomodar. Suma componente a componente. La primera componente de toda esta expresión sería 1 por E a la 2P, por el C1. C1 por E a la 2P. Lo mismo para el otro. 1 por el E a la 3P, por el C2. C2 por E a la 3P. Lo mismo para el término de abajo. Sería C1 por E a la 2P. Más, acá la diferencia es el 2. Sería 2 por C2 por E a la 3P. Y eso sería todo para este problema. Primerito. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Ya, muy bien. Todo bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Ok, ok, perfecto, perfecto. Ya, yo espero que el siguiente ejercicio sea de otro caso, ¿no? Para estar viendo caso por caso, ¿no? Ya, el 1.2. Vamos. El 1.2. Bueno, tendríamos que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Quizás en un momento digamos que es otro caso, entonces tendríamos que analizar, ¿no? Bueno, bueno, todo parte del polinomio característico. Que es la determinante de XI menos la matriz A. X por identidad, recuerda que en este caso es 1, 2 por 2. X, 0, 0, X. Menos la matriz A, 5, 4, menos 1, 1. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de obtener la resta de esas dos matrices, ¿sabes? Fíjense bien. Sería X menos 5. El otro, 0, menos 4, menos 4. El otro, 0, menos, menos 1, menos, menos 1, más 1. El otro, X menos 1. Y bueno, ya nos toca calcular la determinante de esta matriz 2 por 2. Sería el producto de la diagonal. Sería X menos 5, por X menos 1. Menos 1, por menos 4. Bueno, acá es cuestión de operar. Sería X cuadrado, menos 6X más 5. Aquí te quedaría X cuadrado, menos 6X. Acá menos 1 por menos 4 es 4. 4 más 5, 9. Muy bien. Pero X cuadrado menos 6X más 9. Notamos que es la expresión X menos 3 al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos que los dos valores de lambda son iguales y reales. Acá tenemos que lambda 1 y lambda 2 es igual a 3. Los dos valores son iguales. Ya. Entonces, estaríamos en este caso. El caso de que lambda 1 es igual a lambda 2. ¿Cómo es la solución en este caso? Es XT igual a... Es muy similar a la anterior, ¿no? C1 por V por lambda de T. Porque acá, ¿qué lambda es? Como son iguales, pues, si es cualquier lambda, ¿no? Acá es lambda. Lambda de T más C2 por T por V más V doble igual a Y a la lambda de T. Ya. El lambda es la expresión que sale aquí, que es 3. El V y el... El V lo puedo conocer por previamente el cálculo que he hecho. Ahora, el detalle acá que aparece un V doble. ¿Dónde el V doble? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como el vector propio generalizado. Me falta ese valor. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo a partir de esta forma. A menos lambda por I por el V doble igual al 1. A partir de ahí. Entonces, eso es lo que ustedes deben tratar de resolver, ¿no? En esta parte. Ahí. Una fórmula un poco más compleja que la anterior, ¿no? Ya. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Ya tengo el valor de lambda. Solo me faltaría el V y el V doble, ¿no? Con eso ya terminaría el juego. Ya. Primero voy a calcular el V, ¿ya? El V. Entonces, tenemos que lambda 1 y lambda su 2 son iguales. Entonces, lambda es igual a 3. ¿Dónde obtengo ese lambda? A partir de la, de esta expresión, ¿no? A por V es igual a lambda por 1. ¿Quién es la matriz A? La matriz A en este caso es 5, 4, menos 1, 1. 5, 4, menos 1, 1. No sé quién es el V, X, Y. ¿Quién es el lambda 3? 3X, 3Y. Muy bien, chicos. Jóvenes. Aquí multiplicamos 5, 4 con X, con Y. Te va a quedar 5X más 4Y. Y el otro te va a quedar menos X más Y. Y esto va a ser nada menos que 3X, 3Y. Igualamos componente a componente. Tenemos de aquí que es 5 más 3Y más 4X. 5X más 4Y es igual a 3X. Dejo solito el 4Y. Este 5Y pasa a restar menos 2X. Saco la mitad. 2Y es igual a menos X. Si 2Y es igual a menos X. Si tú te das cuenta, en el otro caso también llegaría el mismo resultado. Si ustedes quieren, lo comprobamos. No hay problemita. Ya. De acá obtengo el V. El V es X con Y. O sea, es X con Y. Bueno, de aquí podemos sostener que X es menos 2Y. Menos 2Y. Entonces, ahí juega un rol, ¿no? Darle un valor de Y adecuado. Puede ser 1 menos 1. Ya depende de ti. Quizás un valor más grande, ¿no? Obviamente, si le das valores más grandes, más se te va a complicar el cálculo, ¿no? Le debes darle valores pequeños. O sea, quizás un 1. Si esto es 1, esto te da menos 2. Y 1. Y ahí está. Menos 2Y. Ya, muchachos. Pero, ¿cómo tengo el otro valor? El otro valor deben recordar que es a partir de esta relación. De A menos lambda por I por el W igual a un V. ¿Quién es el A? La matriz 5, 4, menos 1, 1. Aquí la matriz identidad por la anda. La anda es igual a 3. Sería 3, 0, 0, 3. Y todo esto hay que computarlo por el W. Y X igual a V. V, ¿quién es? Que es menos 2, 5. Menos 2, 5, menos 2, 5. Bueno, 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 bueno. Aquí hay que operar. Operando esta parte, ¿qué resulta? Resta de matrices. Entonces, 2, 4, menos 1, menos 0, menos 1. 1, menos 3, menos 2. ¿Quién será el W? Le llamo X con Y. Y esto igual a menos 2 y 1. Obviamente no es el mismo X con Y del anterior. Es otro X con Y. De aquí tengo, si te das cuenta, tengo el mismo proceso que el anterior, ¿no? Si no para esta matriz, no para la original. Ok. A ver, ¿cómo sería? 2X más 4Y igual a menos 2. Y en la otra expresión te va a quedar menos X, menos 2Y igual a 1. Pero si tú te das cuenta, aquí solo cumple uno de los casos, ¿no? ¿Por qué? Observamos que aquí, si tú multiplicas esto por menos 2, mira, multiplica esto por menos 2. Todo por menos 2. Menos X por menos 2, 2X. Menos 2Y por menos 2, 4Y. 1 por menos 2, menos 2. O sea, al final me quedo con esta expresión porque la otra es similar, ¿no? Ya. Obtienes esa relación. No es una relación igual, igual que la anterior que despejabas X igual a 2Y, ¿no? Pero igual obtienes una ecuación. En términos, obtienes una relación entre X y Y. Bueno, aquí también tendrías que darle un valor adecuado, ¿no? Ya eso ya depende de ti, ¿no? Depende de ti qué valor darle. Obviamente trata de darle un valor igual que el anterior, con tal que el V, o en este caso el W, no te salga el vector nulo, ¿no? Eso sí, siempre trata de evitarlo. De forma particular, podría darle Y igual a 1. Si Y es igual a 1, reemplazando acá, es menos 2X menos 2 igual a 1. Entonces, tenemos que menos X es igual a 3. Y X sería menos 3. De acá, el W que va a ser igual a X menos 3Y que es 1. Ahí está. Y eso sería todo. Ya tengo el V, tengo el W. Lo reemplazo aquí. En esta fórmula de amarillo. Yo no tengo quién va a ser el C1 y el C2 porque la condición inicial que me dan es en general. Si acá hubieran puesto que es igual a 2,4 o algo, ahí sí podría calcular el C1 y el C2. De hecho, que va a haber ejercicios, me parece, más adelante. No se preocupe. O sea, reemplazando acá, la solución sería C1. Aquí el V, ¿quién es? Es... ¿Qué pasó? Ya. Aquí el V es menos 2X menos 2X. El lambda era igual a 3. 3T. Más C2. Y acá, T por V. ¿Quién es el T? ¿Quién es el V? El V es menos 2X. Por T. Esto te genera menos 2T. T. Porque al V le multiplico por T. Este vector. Por T. No, 2T. Más el V. El V que resultó, 1, 2. No, no, disculpe. El doble es menos 3X. Está bien lo río. Menos 3X. Menos 3 y 1. Y esto por E a la 3. Bueno, si quieres puedes agruparlo en un solo término, ¿no? ¿Cómo te genera? Menos 2 por E. Menos 2 por C1 por E a la 3. El otro sería C2. Pero, ¿por quién? Acá hay que sumar, ¿no? Menos 2T menos 3T. O sea, estaría 2T más 3 y un menos afuera, ¿no? Un menos. A ver, disculpe. Acá, un menos. Y por E a la 3T. No sería el mismo. A ver, para la parte inferior sería C1 por 1 por E a la 3T. Sería C1 por E a la 3T. El otro caso sería C2, la constante, por, acá es T más 1. C más 1. Y por E a la 3T. Ok, jóvenes. Y esa es la respuesta. Muy bien. Un poco operativo, pero si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. O sea, llegan a este punto y tienen que ver cuál es el caso, ¿no? En este caso son iguales. En el caso anterior eran distintos. Entonces, se procede con esta forma. Ahora, cuando son complejos, vamos a ver. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Se entendió? El problema 1.2, la solución de ello. ¿Se entendió? Sí. Siempre van a salir a partir de esta ecuación. Sí. A partir de ella. Es así. Es así algo similar que como tú has escogido el V aquí, ¿no? Esto es una ecuación en general. No podría obtener el... O sea, acá no puedo procurar el XY. Por eso le doy casos particulares. Si Y vale 1, X en 1, 2. Acá de forma similar. A partir de él, no puedo tener XY en un caso de... O sea, un valor fijo, ¿no? Por eso le doy valores. Y por eso de ello obtengo el V2, ¿no? Si tuviera dado otro valor, también es válido. Ya eso depende de... Muy bien. Vamos con... Ojalá que el 1.3 sea el complejo. Me parece que sí. A ver, dos. Me parece que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. 1.3. Ok, 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 ok. Muy bien, muy bien. Me parece que en este caso la forma es un poco más extensa, ¿no? Ya. Vamos a calcular el polinomio. El polinomio característico se calcula como la determinante de XY menos A. Ahora, vamos a hacer un poquito más rápido, ¿eh? ¿Quién sería la determinante? ¿Quién sería esta matriz? Por la identidad, acá hay XY. Ahora le restas todas las matrices. Si acá es menos 2, acá sería más 2. Si acá es menos 1, acá es 1. Si acá es 1, acá es menos 1. Y si acá es menos 1, acá es más 1. Esto un poquito más claro. Más 1. Muy bien, muchachos. Muy bien. Eso sería directamente ya lo he estudiado. Ya, como hemos resuelto ya dos problemas similares, ya supongo que sabemos cómo determinar esto. Ya. La determinante que voy a obtener aquí sería X más 2 por X más 1 menos menos 1 por 1, ¿no? Y acá obtenemos que esto sale X cuadrado más 3X más 2. Pero acá sale más 1 más 3. ¿Ok? ¿Y cuánto es la discriminante aquí? La discriminante es igual a el B. O sea, B al cuadrado menos 4X. No, no recuerden. Uy, ¿qué pasó? Se movió. Menos 4X. Esa sí es la fórmula discriminante. Tiene que ser cuadrado. El B es 3. 3 al cuadrado menos 4 veces A que es 1 y B que es 2. Aquí sale 9. Aquí sale 12. Sale negativo. Entonces, efectivamente aquí lambda 1 y lambda 2 son complejos. Son números complejos. Muy bien. ¿Cómo lo determino? Caballero, fórmula general. Ustedes eso ya han visto en mateco 1. Ya están en mateco 3. Ya han pasado así. Ese detallito. Ya. ¿Cómo es la fórmula? Menos B, menos 3, más menos la raíz cuadrada del declinante. La raíz cuadrada del declinante es menos 3. Por lo que acá vamos a obtener, ¿no? Acá es 9. Acá es 9 menos 12 menos 3. Ese es el valor del declinante. Entre 2 veces A. ¿El A quién es? El A es 1. Entre 2. Entre 2. Ya. Ok. Y acá obtengo justamente los valores de lambda. Bueno, aquí hay que recordar que la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad de imaginario. Eso me implica decir, si tengo raíz cuadrada de menos 3, eso no está definido en los reales, pero sí definido en los complejos. Esto sería la raíz cuadrada de 3 por la unidad de imaginario. Entonces, el primer lambda que obtendría sería de esta forma. Sería igual a, este 2 va a seguir, menos 3 medios. Más raíz cuadrada de menos 3. Hemos comentado que es la raíz cuadrada de 3. Entre 2 por la unidad de imaginario. Y el otro lambda sería menos 3 medios, menos raíz cuadrada de 3, entre 2 por la unidad de imaginario. Sería así. Muy bien. Entonces, estamos en el caso de los complejos. ¿Cómo son? ¿Cómo es la fórmula de los complejos? Es un formulón, ¿no? El caso que el lambda 1 y lambda su 2 están en los complejos, la solución va a ser de esta forma. A ver, a ver, a ver. Ah, depende, depende de los autovolores. Si un autovolor tiene la forma de A menos B sub I. Voy a darme un poco más de espacio. Y el otro lambda, tiene que ser su conjugada, lambda menos B sub I. Como el ejercicio, ¿no? Este es un complejo y esta es la conjugada de ese punto. A partir de cada uno de ellos voy a obtener un autovector. El autovector aquí va a ser un número complejo. Bueno, un número complejo está bien. R más S por I. Y acá va a ser un U igual a R menos S por I. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo va a ser la formulita? La formulita. A la lambda T por C1, que es la constante, por el coseno. Por el coseno de beta por T, más C sub 2, por el seno de beta por T. Y ahí creo que cerramos. Por el coseno de beta por T, menos C sub 1, por el seno de beta por T. Y esto por S. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahí está. Esta sería la expresión. Ya. En el ejemplo, ¿cuál sería el alfa? ¿Cuál sería el beta? Si tú te das cuenta, el lambda 1, acá es más y el otro es menos. Entonces, tomaría el lambda 1 como este caso. O sea, el alfa sería menos 3 medios y el beta sería la red cuadrada de 3 entre 2. El I ya no se toma. Entonces, me parece que al momento de hacer las expresiones solamente voy a reemplazar. Operar todo esto es una novela ya. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que... A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Miren el lambda 1 y comparen con este lambda 1 de la fórmula. Alfa es menos 3 medios y beta es rey cuadrada de 3 entre 2. Alfa es igual a menos 3 medios. Y beta es rey cuadrada de 3 entre 2. Ya. A partir de eso, se obtiene... Voy a obtener el V, ¿no? El V. Ya no calculo para el lambda 2, porque si tú te das cuenta, el lambda 1 obtengo un V. Y el lambda 2, si quiero obtener el U, me dan esta fórmula. Mira, si ya calculas RS aquí, yo obtengo esta expresión. Pues es R menos SI. Basta que calcule para el primero, ya para el segundo es de manera similar. Eso es lo bueno que al menos debe de los complejos, ¿no? Ya. Entonces, vamos a calcular para el primer lambda 1. Con eso va aquí sobre. Esto es lambda más V por I. Esto sería menos 3 medios más rey cuadrada de 3 entre 2, 4. Ya. A ver. Este expresión le han llamado el V, ¿no? Es el V. Ya. Para el lambda 1. Esto sería A por V igual a lambda. V por lambda 1. ¿Quién es el A? El A es. ¿Dónde está el A? Menos 2, menos 1, 1, menos 1. Menos 2, menos 1, y 1, menos 1, creo. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. El V, ya. A ver. Vamos, pues. Acá va a ser términos complejos, ¿no? Vamos. El V lo voy a poner X con Y. Y aquí, X con Y por el lambda 1. El lambda sub 1 es toda esta expresión. Entonces, sería menos 3 medios por X, más rey cuadrada de 3 medios por X, por la misma expresión. Y acá el Y por la misma expresión. Sería menos 3 medios por Y, más rey cuadrada de 3 medios por Y, por la misma expresión. Bueno, muchachos, hay que operar. Esta fila con esta columna te da menos 2X, menos Y. Y el otro te da X, menos Y. Y esto es igual a aquí. Control C, control 1. Ya. Bueno, acá sí se espera un poco más de 1. A ver. Me parece que operando uno y operando el otro debe salir lo mismo, ¿no? A ver. Vamos a operar solamente uno de ellos. A ver, chicos. ¿Cómo te quedaría? A ver. Cualquiera de dos es un poquito tedioso, ¿no? No me voy a deliberar. Tendría menos 2X, menos Y, a que es igual a menos 3 medios por X, más rey cuadrada de 3, entre 2 por 1 y. Ya. Muy útico. La idea es despejar la relación el X con el Y. Acá hay un menos Y. Lo despejo al otro lado, que te quede solamente Y. Este menos 3 medios pasa sumando. Sería más 3 medios por X. Y esta expresión pasa recta. Acá, no olvidé el X, ¿no? Disculpe. El X. Un momento. Acá está bien. Bueno, factorizamos el X y va a quedar. Menos 2, más 3 medios, menos 1 medio. Acá sale menos rey cuadrada de 3, entre 2, por el medio imaginario, igual a Y. Ya. Llegamos muy bien en el fondo, casi la misma expresión que los casos anteriores. Sino que aquí salía un número entero, una fracción, pero acá salió un número complejo. Bueno, alguno puede preguntar, profesor JP, ¿qué va a pasar en la siguiente? En la siguiente, lo más seguro que también te va a dar la misma relación. Si no me crees, vamos a hacer lo que hemos borrado. Entonces, X, menos Y, igual a menos 3 medios por Y, más rey cuadrada de 3 medios por Y, igual a Y. Después, jocé el X. El menos Y, para sumarlo, 1, menos 3 medios, menos 1 medio por Y, más rey cuadrada de 3, por Y. Y, si te das cuenta, es prácticamente la misma expresión. Si tú despejas acá más bien Y, esto te va a quedar 1, menos 1 medio, más rey cuadrada de 3 medios por Y, y acá por X, ¿no? Acá me faltó que ya facturice. Acá ya facturice. Y, si esto lo multiplica por su conjugada, por cuestiones de Mateco 1, esto sale en menos 1 medio, menos rey cuadrada de 3 medios por Y, y esto por Y. 1 entre Y te va a dar este precio. Operen, si quieres, van a llegar a eso. Y, si te das cuenta, Y es igual a esta expresión, que es lo que está. O sea, basta que operes una, el otro es de manera similar. Entonces, solamente me concentro en ahí. Bueno, aquí tienes, eh, varias opciones, ¿no? No quieres trabajar quizás con fracciones, con acá, ni con el negativo. Convenientemente, ya eso depende de cada uno, convenientemente yo le doy X igual a menos 2. Entonces, multiplícale toda esta expresión por menos 2. Si X es menos 2, menos 2 por menos 1 medio, 1. Menos 2 por menos rey cuadrada de 3 entre 2 por la línea imaginaria. Se va a quedar más la raíz cuadrada de 3 por los niveles imaginaria. Ya, ahí está. Todavía no cae el problema, porque recuerden que el problema es calcular a partir de ese V, el R y S. ¿Cómo lo calculo? Despejando aquí. X y Y. ¿Quién es el X? El X le acabo de dar el valor de menos 2. ¿Quién es Y? 1 más rey cuadrada de 3 por los niveles imaginaria. Aquí tienes que separar en dos vectores, donde un vector tenga solamente números reales y el otro vector tenga números complejos. Aquí el número real es menos 2. Aquí el número real es 1. Arriba no hay un número complejo, 0. Aquí hay un número complejo, raíz cuadrada de 3 por I. Y de ahí le puedo dar todavía un poquito más la forma. Menos 2, 1. Y factoriza ese I. Sería 0 raíz cuadrada de 3 por los niveles imaginaria. Pero tú tienes que llegar a esta fórmula. R más S por I. ¿Quién va a ser R? R sería el. ¿Quién es ese? Ese sería el. Ese sería el. Ahí. Nada más. Ya no hago con el otro vector, con el otro lambda. Porque ahí también voy a tener quizás algo similar. Y ahí ya tendría que el V va a ser R menos S por I. O sea, ya para qué no. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, a partir de esto, ya tengo quién es el V. El, diga, el V. El V, ¿qué resultó, muchachos? A ver. El V, en esta parte, te dio menos 2, 1 más raíz cuadrada de 3 por I. Y el U. Si te das cuenta, la diferencia entre R, entre V y U, es que aquí en la parte que está con los números complejos, lo multiplico por un menos. Es como que su conjugada, ¿no? La conjugada de este complejo, que da R menos S por I. Entonces, la conjugada de todo este vector, ¿quién sería? En menos 2 se mantiene. Aquí ya no sería 1 más raíz cuadrada de 3 por I, sería 1 menos raíz cuadrada de 3 por lo que hemos hecho. Ya, ya, muchachos, ya tengo el U y el V, tengo el R y el S, ya puedo reemplazar en la expresión original. Ya. Esta es la expresión. Ya. ¿A qué habíamos quedado, muchachos? ¿Qué habíamos quedado? ¿Quién es el lambda? El lambda, habíamos comentado, es igual a menos 3 medios. Menos 3 medios por P. Vamos con la primera. A ver, voy a escribirlo así, ¿eh? C es 1 por el coseno de B, beta, beta por P. El beta es raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces, eso sería raíz cuadrada de 3 entre 2 por P. Más el C sub 2. El C sub 2 es el seno de raíz cuadrada de 3 entre 2 por P. Y esto por el R. ¿Quién es el R? Menos 2, 1. Menos 2, 1. Más. Voy con el otro. C sub 2 por el coseno de beta del beta de raíz cuadrada de 3 entre 2 por P. Menos C sub 1 por el seno de la raíz cuadrada de 3 entre 2 por P. Y esto al final por este. ¿Quién es ese? 0 de la raíz cuadrada de 3. 0 de la raíz cuadrada de 3. Esto por 0. La raíz cuadrada de 4. Puede ser el permiso. Y cerramos. Y eso te daría la solución, joven. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué opinan, joven? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? Todo claro, profesor. Allá. Todo claro. Muy bien. Gracias, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, seguimos. Si todo está claro, podemos seguir. Vamos con... Bueno. Prácticamente la mitad de la clase se ha consumido en este problema 1, nada más. Y eso que faltan 2 más. Entonces, bueno, por razones de tiempo, yo les dejo el 1.4 y el 1.5. ¿Ok? Por favor, intenten. Vamos a hacer ahora la pregunta número 2. A ver, voy a copiarlo, ¿ya? A ver, un momento. ¿Qué no dice esto? No dice... Solamente eso no sirve, ¿no? Ahí, aquí hay otro más. Dice, dado el siguiente sistema, ¿qué relación debe existir entre alfa y beta para que el sistema tenga un único punto de equilibrio? Ya. Para que tenga un único punto de equilibrio, la condición necesaria y suficiente es que la determinante tiene que ser de la matriz distinta a cero, ¿no? Para que tenga un único punto de equilibrio, la condición es que la determinante sea distinta a cero. 2.1. La determinante de... Ya. Pero, ¿cuál es la determinante? Bueno, la matriz es 2 alfa menos 1 alfa cuadrado menos beta cuadrado igual a cero. Y si calculo la determinante de cero por él, se va. Menos uno por él, que sería que beta cuadrado... Bueno, por un menos, ¿no? Bueno, sería alfa cuadrado menos beta cuadrado. Estupendo por un menos. Y esto tiene que ser distinto de cero. Si estos fueran iguales, tendría que alfa cuadrado es igual a beta cuadrado. Y eso significaría que el alfa en valor subido debe ser igual a valor subido de beta. Entonces, de aquí, haciendo algo similar, tendríamos que el valor subido de alfa es distinto al valor subido de beta. Esa es la relación que debe ser de alfa y beta para que tenga un único punto de equilibrio. Porque los valores subidos de ellos tienen que ser distintos. Muy bien. Imponga condiciones sobre la fileta para que el único punto de equilibrio sea inestable tipo silla. Inestable tipo silla. Ok. Ya, para que sea el tipo silla, el tipo silla es que tú tienes que un autovalor es menor que cero y el otro es mayor que cero. Si los dos fueran menores que cero, sí me da una estabilidad. Pero como uno es positivo y uno es negativo, me genera una inestabilidad. O sea, para silla, lo que se exige o la condición es que un lambda uno tiene que ser menor que cero y otro tiene que ser mayor que cero. Esa es la condición. Ok, chicos. Ok. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a explicar los autoblores de la matriz. La matriz está por 2 alfa menos 1 alfa cuadrado menos beta cuadrado y cero. Ya, el políndomio característico de ello. ¿Cómo te va a quedar? Sería x y menos x por identidad menos la matriz A, ¿no? A ver. Aquí es x, x, ¿no? Menos la matriz A sería menos 2 alfa. Aquí este por un menos cambia, 1. Aquí se mantiene por un menos, ¿no? Menos alfa cuadrado más beta cuadrado. Y acá el cero no pasa nada. Ya. Vamos a circular la determinante de esa matriz. ¿Qué me va a generar? ¿Cuál sería el políndomio característico? Sería x menos 2 alfa por x. x menos 2 alfa por x. Menos 1 por esta expresión. Menos 1 por menos alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Bueno, hay que operar, ¿no? Hay que operar. Te queda aquí x cuadrado menos 2 alfa por x. Este menos afecta cada término. Te quedaría alfa cuadrado menos beta cuadrado. Si quieres esto lo igualas a cero. No problem. ¿Por qué lo igualas a cero? Para calcular los lados. x y x. Bueno, acá es una cuestión de suerte. Diferencia de cuadrados. Acá te queda alfa menos beta por alfa menos beta. Pero si yo hago el aspa, te va a generar 2 alfa por x. Pero acá es menos. Menos aquí. Menos acá. Multiplica ellos dos. Te da la larga. Hacen aspa y obtienes lo de menos. Confía en mí. Por lo tanto, este ponemos como sería. x menos alfa menos beta. Y el otro sería x menos alfa más beta. Y acá obtendríamos que un valor de x es alfa menos beta. Y otro valor de x es alfa más beta. Ahora, el problema es el siguiente, ¿no? ¿Con cuál es el anda 1? ¿Cuánto es el anda 2? Porque yo quiero que sea silla. Uno de ellos tiene que ser negativo. Y el otro positivo. Muy bien. Eso me parece que todo depende del beta en sí, ¿ah? A ver, vamos a hacer el detalle. Tienes que analizar por casos, ¿ya? Esta parte no es tan, 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 tan sencilla que digamos. O sea, tú tienes... O sea, yo estoy en el caso... A ver, recapitulando. En el caso que el lambda es uno, va a ser menor que cero. Y otro mayor que cero. Para que te genere esta gráfica, ¿no? Disculpe. Para que te genere esta gráfica. Negativo, digamos, puede ser así. Y el otro lado positivo. Y así, ¿no? Donde las curvas van a estar. Hay una estabilidad si solamente tomo el eje que está considerado en lambda 1. Pero para los demás casos, no. Si está por acá el punto, pues... Tiende a infinito, ¿no? Ok. Ok, ok, ok. Pero los valores de X que obtengo son los siguientes. ¿Cuáles serán? Alfa menos beta y alfa más beta. Ya. X es igual a alfa menos beta. Y el otro X es igual a alfa más beta. A ver. Analizando. Por casos. Primer caso. Imagínate que el beta fuera igual a cero. El beta me parece que no va a poder ser cero. Porque si fuera cero, estos dos valores serían iguales. Entonces tendríamos que lambda 1 y lambda 2 es igual a alfa. Ok. Porque si beta es cero, tendría que lambda 1 y lambda 2 es igual. Pero en este caso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque recuerda que en el silla y en el silla son distintos. Encima que son distintos uno negativo y otro positivo. Y acá son iguales. Tienen iguales signos. Entonces no puede ser igual a cero. Segundo caso. Si beta fuera positivo. Si beta fuera positivo. Tendríamos el siguiente detalle. Que el 2 beta va a ser mayor que cero. Multiplicándole por 2. Y beta va a ser igual mayor que menos beta. Y si le sumo alfa. Alfa más beta. Sería mayor que alfa menos beta. Pero entonces. Yo quiero que el lambda 2 sea mayor que el lambda 1. Él tendría que ser el lambda 2. Y él tendría que ser el lambda 1. Pero no solamente va a estar con esas condiciones. O sea. Darle esos valores está muy bien. Pero el problema en sí. Se tiene que cumplir este detalle. O sea. Que el lambda 1. Es decir. Alfa menos beta. Va a ser. Alfa menos beta. Va a ser menor que cero. Y alfa menos beta. Tiene que ser mayor que cero. Esta relación debe satisfacer. Para que sea así ya. Pero siempre y cuando. El beta sea mayor que cero. Esa relación debe tener entre alfa y beta. Pero es de cuando sea beta mayor que cero. Ahora. ¿Qué pasa si beta es negativo? Si beta es negativo. Tú sabes que 2 beta es menor que cero. Dejo acá un beta. Y el menos beta lo paso al otro lado. Le sumo un alfa. Alfa más beta. El menor que alfa menos beta. Entonces aquí cambia el rol. El lambda 1. Ahora va a ser alfa más beta. Y el lambda 1 sería alfa menos beta. Pero muy aparte de ese detalle. Deben estar entre. O sea. Él debe ser menor que cero. Y debe ser mayor que cero. Entonces la relación es que. Alfa más beta. Menor que cero. Y alfa menos beta. Mayor que cero. Esa sería la otra condición. Pero. Siempre y cuando. Que beta. Sea menor que cero. Muy bien muchachos. A veces en matemáticas. Tengo que ser clínica. Hacer ese análisis. Muchachos. A veces no sale tan sencillo. No. Sería bien pensado. Que iba a ser el alfa igual a 1. Y beta igual a 2. No. A veces sale. De por cierto rango. ¿No? Muy bien. Ok. Eso sería. El problema 2. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Solo una pregunta. Sí. Este. ¿Por qué en este caso no hizo. Este cambio de variable. Porque. Creo que el profe. Para este. Para llegar. Este punto. Sí. En los equilibrios. Le hacían cambiar de variable. A la. A la. A la matriz. Ah. Ya. No. Lo que pasa aquí. Que el punto. Cuando digo que la determinante. Es distinto. Es cero. Aquí. El. Único punto. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Aquí sería. El. Origen. Sería el cero cero. Yo hice acá el cálculo. Solamente para curar los autovalores. Este x. No es de la. No es del. De la original. Sino es del. De la ecuación. De la. Del polinomio característico. Y aquí también. Hice full cambios. Nada más. No. No he calculado. El punto de equilibrio. Porque. Si tú te das cuenta. El punto de equilibrio. Acá es el cero cero. Y bueno. ¿Por qué es el cero cero? Porque. Si tú tienes. Esta. Esta expresión. La derivada de igual a. Por x. El punto de equilibrio. Se define muy en el fondo. Cuando la derivada de. La solución es cero. Ok. Y a partir de eso. Si yo. Tomo la condición. Que la determinante. Es distinta de cero. Tiene inversa. Entonces. La inversa de a. Por a. Por x. Que es igual a la inversa. Por el vector nulo. Este es un vector. Y acá te da la identidad. Y acá despejo el x. Y acá sería. Cero. Eso me quiere decir. Que aquí el único punto de equilibrio. Sería el. Cero coma cero. Ok. Eso es. Cómo se tiene el punto de equilibrio. ¿Está bien? O. A qué te referías. Estimado. O sea. Sí. Pero. El profesor. Por ejemplo. Había dado unos casos. Donde. Daba las trayectorias. O sea. Más que tú. Dice que. Hacía el cambio de variable. Para ver. Cómo son las trayectorias del sistema. Y por eso. Me parece un poco raro. A ver. A ver. Vamos a. Vamos a revisarlo. Profesor. Jorge. Richard. Chávez. Fuente. Aquí. No hablan. Creo que. Ponto equilibrio. Mucha nota. No da un punto equilibrio. Me parece que debe ser en la siguiente. Aquí. Tampoco da. Me parece. Aquí. Espero que sí. Ah. Ya. Ya. Ok. Lo que pasa es lo siguiente. A ver. Más o menos lo que quiere es dar a entender todo este detalle. Tú observas que la función nula es, satisface claramente el sistema. Porque si la función es nula, la derivada de y es cero. Y esto a por cero es cero. O sea, te da, satisface la ecuación. Es un, es una solución trivial de esta ecuación diferencial. Ahora. Acá se pregunta. ¿Toda solución constante se llama equilibrio o solución estacionaria? Ok. Entonces. La solución. Cada solución constante se llama el punto equilibrio. Si tú reemplazas acá. Imagínate que este x' fuera una constante. Derivada de una constante es cero. A por. Te queda justamente por la constante. El vector constante. Ahora. Para calcular ese vector constante. Él menciona lo siguiente. Si A es no singular. O sea, es invertible. Se calcula como lo acabo de mencionar. Es el único punto equilibrio. El detalle es de que si A no fuera singular. Si A no es singular. Tendría A por x barrito igual a cero. Y acá te da infinitas soluciones. Y acá menciona que este caso no nos interesa. El equilibrio nulo puede ser caracterizado como atractor, repulsor y cero. O sea, te hablan muy en el fondo que solo se va a analizar en el punto equilibrio igual a cero. No va a haber otros casos. Y todo este análisis que tú haces de atractor, repulsor, silla. Es para este punto equilibrio. El cero. Cero coma cero en este caso. No lo analizas en los demás casos. Porque dice acá. Este caso no es interesante. O no es de nuestro interés. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué podría generalizar el punto equilibrio para todos los casos? O sea, tanto singular y no singular. Para no singular, tiene un único punto equilibrio, que es el cero. Pero para singular, tiene infinitos puntos de equilibrio. Y un caso especial de todos esos puntos de equilibrio es también el cero. También el cero satisfacción. Entonces, ah, mejor. Entonces, la interfección de los dos casos te daría punto equilibrio el cero. Entonces, cuando yo tomo el punto equilibrio en cero, puedo relacionar tanto para el caso cuando la matriz es singular o no singular. Por eso lo analiza para él. Ya no toma otros puntos de equilibrio porque no es de su interés. O no es interesante, como lo dice acá. Entonces, todo se basa en el análisis en el punto equilibrio cero cero. Ahí analiza este atractor, repulsor o sí. Y acá, ah, ya, ya, ya. Ah, ya, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Verificar o... Dar efectivamente que cumplan estos detalles de atractor, repulsor y silla no es tan directo. Se trabaja con un cambio de variable. ¿Ok? Se maneja con este cambio variable. Lo que pasa es que te ayuda con este cambio variable. Con este cambio variable directamente esta ecuación diferencial lo transformas a esta ecuación diferencial. Pero, ¿qué es lo que gana? Lo que gana es lo siguiente. De que aquí el j tendría la forma de lambda 1, lambda 2. O sea, ¿quiénes son estos lambda? Lo que calculamos en un polémico característico. Si ya tú tienes que los lambda son distintos, ah, ya tienes esta ecuación diferencial mucho más sencilla. Y esta sí. Ahora, pero de esto tienes que pasarlo a la ecuación original. De ahí tendría que buscarle por esta matriz P, ¿no? Esta matriz P. Llevarlo a esa forma. Pero acá directamente con este cambio de variable ya obtienes la solución más directa. De igual forma en cada caso, ¿no? Pero aquí es todo bajo las transformaciones. ¿Bajo qué transformaciones? Entonces, aquí dice, Y igual a una matriz P por X. Es este cambio, ¿no? Bueno, X igual a P por Y. Esta P es una matriz no singular. Muy bien. Si tú tienes que X es igual a 0, le aplico la inversa, Y también es 0. O sea, gracias a este cambio, se obtiene, o sea, no se pierde que el punto de equilibrio va a ser otro. Va a seguir siendo el mismo. Todo porque el P es no singular. Porque si tú pones acá que esto es 0, le aplica la inversa, después la Y también es 0. Eso es lo interesante. Entonces, por eso que cuando hice esta parte, lo de aquí, técnicamente, yo no puedo decir ahorita, chicos, las trayectorias van a ser de esta forma. Digamos, la onda 1 negativo, así, la onda 2 positivo, así. Esto es, estas trayectorias es para el Y, para el, para el, para el, para, con el cambio variable. Para el X original, se va a mantener, este mismo punto sería el que ocurre ese detalle. Pero lo más probable es que ocurra lo siguiente, ¿no? Que quizás el cambio sea así, no sé, ya, ya depende del problema. Quizás un poco que se, solamente estoy especulando, ¿ah? Quizás sea así, ¿no? Así, así, y esto es así. A ver, un momentito. Acá se ve en el momento. Lo más probable que sea de esta forma. Pero si tú te das cuenta, no pierde muy en el fondo la estructura, ¿no? Sigue manteniéndose el esquema original, se podría decir así. Entonces, es por eso que nosotros hacemos con ese cambio variable y ya lo manejamos aquí, porque el punto de equilibrio en este sistema y en el otro sistema sigue siendo el mismo. Sigue siendo el cero. ¿Está bien? Sí, profesor, yo estoy bien, gracias. Ya, ok. Muy bien, sigamos, sigamos. Se nos va a coger el tiempo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Se va, se va, se va. Ya, aquí. Problema 3. Problema 3. Un momentito, ojalá que pueda capturar con... Ya, ¿qué nos dice el problema 3? Dado el siguiente sistema, ¿para qué valores de A se tiene que 0, 0 es el único punto equilibrio? ¿Para qué valores de A se tiene que 0, 0 es el único punto equilibrio atractor? ¿Y para qué valores de A se tiene que 0, 0 es el único equilibrio repulsor? Ya. Muy bien. Todos sabemos cómo se calcula los valores de A para obtener un único punto equilibrio. Determinante del sistema, distinto de 0. ¿Quién es la determinante del sistema? A ver, ¿quién es la determinante? Que en este caso es A. Ah, bueno. Quizás me faltó acá explicar un poquito, ¿no? Quizás algunos no lo captan tan rápido. Para un momento. Esto lo puedo escribir así, ¿no? A por X, Y y acá derivado. Y este es el X' Y'. ¿Pero quién es el X'? A por X menos Y y el otro es X más A por Y. Y ese vector o esa matriz columna lo puede ser como un producto de matriz. Aquí XY y acá sería A menos 1. A por X menos 1 por Y y el otro. Y acá es 1 por A. Ahí está. Entonces, esta es la matriz que estoy analizando. A menos 1 y 1 A. Ok. Sigue un poco que no me iban a entender quizás. Ok. Dije que esta es la matriz, ¿no? Ya. Obtengo la determinante aquí. Esto es A cuadrado más 1. Bueno. No me mencionan nada. Pero creo que es evidente de que A es real. Porque si tú te das cuenta, cuando tú resolves una ecuación diferencial de este tipo, siempre los coeficientes, las matrices son reales. Los lambda sí te van a servir quizás complejos. Pero los coeficientes de la matriz siempre son reales. Entonces, A aquí es real. Pero A al cuadrado más 1 nunca va a ser eso 0. Esto todavía va a ser mayor que 0 siempre. Un número al cuadrado, un número real al cuadrado más 1 es positivo. Por lo tanto, esto siempre va a ser distinto a 0. Se dice, ¿para qué valores? Entonces, la condición es para todo número real satisface que tiene un único punto de equilibrio. Cualquier número real. O sea, este sistema nunca va a tener dos puntos de equilibrio. Siempre va a tener un único punto de equilibrio. Y va a cumplir por la cuantía real que tiene. Muy bien. Ese sería el 3.1. Dice, ¿para qué valor de A se dice que el 0, 0 es el único punto de equilibrio del factor? No, 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 no. Ok, ya, sigamos, sigamos. Dice, ¿para qué valor de A se tiene que hacer o ser el único equilibrio del factor? Ya, vamos a analizar ello. 3.2. Ya. Bueno, vamos a articular los autovalores, ¿no? Esta matriz es A menos 1, 1A. A menos 1, 1A. Es de forma. Ya. Calculemos los autovalores. A partir del problema característico. Esta es la determinante de X y menos A. El X, acá es XX, 0, 0, ¿no? Menos el A. Todo esto por un menos. Acá sería menos A. Acá sería 1, menos 1 y menos 1. La determinante de esta matriz sería X menos A al cuadrado. Y acá sería menos por menos, menos 1. Pero por un menos por la determinante, como es su forma. Este es más 1, ¿no? Ya. Pero si esto lo igualo a 0. Aquí claramente observamos. Que no me daba, los X que voy a tener de aquí, no me dan los valores reales. Porque voy a tener aquí que X sea el. O sea, si X fuera real, menos A que es real al cuadrado, esto siempre es positivo. Más 1, no te va a dar 0. Entonces, acá voy a tener valores complejos. Entonces, tendría X menos A al cuadrado igual a menos 1. Y acá obtengo dos valores de X. Uno que es la raíz cuadrada de menos 1, más A. Y el otro que es la raíz cuadrada de menos 1, menos A. Disculpen, disculpen, disculpen. No bien debería ser así, ¿no? Menos raíz cuadrada de menos 1, más A. Pero, ¿dónde debemos recordar? Que la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad de matriz. O sea, un valor de X sería A más I. Y el otro valor de X sería A menos I. Ya, muchachos, ya jóvenes. Muy bien, muy bien. Pero, ¿cómo se calcula? Bueno, vamos a ver lo que fuera el lambda 1. El lambda 1 es A más I. Y el lambda 2 sería A menos I. Ya. Tú sabes, para el lambda 1 tengo el V, que ahí yo tengo el R y el S, ¿no? Y la fórmula está de la siguiente forma, ¿no? A ver. Como en la fórmula. ¿Dónde lo hicimos? Acá, ¿no? Aquí. Todo destapado. Aquí, por lo tanto. El alfa, ¿qué sería igual? El alfa, recuerda que esta tiene la forma de alfa más beta por I. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Esa es la forma general de los lambda. Entonces, el alfa va a ser igual a A. Y el beta es igual a 1. Alfa es igual a A y beta es igual a 1. Reemplacemos en la solución. X de T, ¿cómo sería? Alfa es 1. Ah, disculpen. Alfa es A. Sería E a la A por T. Acá, C sub... Bueno, voy a escribir así. C sub 1 por el coseno de... El beta que es T. Más C sub 2 por el seno de T. Por R. Ya, más C sub 2 por el coseno de T. Menos C sub 1 por el seno de volante. Por eso. Pero jóvenes, el problema que te hice, que debe ser... A ver, ¿qué dice acá? Debe ser atractor. Bueno, pero si estamos en el caso... Puedo hacerlo... Lo hubiera hecho gráficamente, ¿no? Directamente, ¿no? Pero podemos hacerlo así también, como le estoy planteando. Ya. Si yo quiero que sea atractor, el punto de equilibrio. Si quiero que sea atractor... Hay dos cosas, ¿no? Sin hacer la gráfica, puedo indicar que el límite de esa trayectoria, cuando T toma un valor muy grande, debe ir al punto de equilibrio, que es el 0, 0. ¿Ok? Sería el 0, 0. Pero, a ver, hay que ponernos a pensar. Para que toda esta expresión tienda a 0, 0, el R y S es una constante. El C1 y C2 también son constantes. El seno y el coseno, en cierta forma, están acortados entre menos 1 y 1. Entonces, ahí el detalle, o el que manda que converja 0, es el valor de A. Es este valor de A. Si yo quiero que él sea atractor, el A tiene que ser necesariamente negativo. Entonces, el A tiene que ser negativo. Y eso lo concuerda con la teoría. Por la gráfica también. Por la gráfica. Recuerda que en este caso, el alfa es A. El alfa es A. Y beta es 1 positivo. Ahí tengo dos casos. ¿Cuáles son los casos? Bueno, estoy haciendo la gráfica para el caso ya que... El caso que... Para el caso ya con la transformación, con el P y todo eso. Si el A fuera positivo, ¿cómo se le llama esto? ¿Sumidero o no? ¿Es el foco, creo? No recuerdo. Ahorita vamos a ver el nombre, ¿eh? 20, sí, yo no creo. Ah, sí, ¿no? Ahorita vamos a ver. Si el A fuera positivo, más o menos, la gráfica va a ser así. Va a ser así. Y si el A fuera negativo, va bien, todas las trayectorias van... Muy bien. En este caso, cumple que es atractor y el otro es repulsor. Repulsor. Ahí está. Eso está en su teoría. Está en su teoría, por si acaso. Creo que está en las semanas. Nota 6. Cuando hacen los cambios. Cuando están en los complejos, ¿no? Acá debe estar en los... Ahí está en los complejos. Alfa y beta positivo. La fuente. Ese repulsor. Está yendo para el infinito. Si el A es... Bueno, estamos en el caso que beta es positivo, ¿ah? Beta positivo. Beta positivo y negativo. Ahí está. Este es el sumidero. Para este caso. Y el otro caso es la fuente. Eso también hay que apuntarlo, ¿ah? Por ser ángeles. Esta es la fuente. Y este es el sumidero. Y matemáticamente, eso es correcto, ¿no? Porque, mira, como le decía, si A fuera negativo, esto tiende a cero. Y esto, como es acotado, todo esto tiende a cero. Ahora, si A fuera positivo, es como que pongo E a la 3T. Si T tiene A más finito, esto tiende a A más infinito. Y esto, bueno, no. Está acotado. Igual va a tener A más infinito. Por eso es repulsor. Cuando es positivo y cuando es negativo, es el atractor. Un caso es sumidero y el otro caso es la fuente. Muy bien. Lo podríamos verificar, creo que más rápido con la gráfica, ¿no? Como aquí, esto es un poco matemático, ¿no? Entonces, sin querer, hemos hecho el 3.2 y el 3.3, ¿no? Porque en uno de los casos me pidían cuándo va a ser atractor y el otro cuándo va a ser repulsor. Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Alguna consulta de este problema, de este ejercicio, se entendió? Está bien. ¿Está bien, chicos? Sí, gracias. Sí, bro. Ya, muy bien. Ya, ya estamos terminando. A ver, vamos con el problema número 4. Ya. Ok. Ya, voy a hacer un caso y el otro bueno, a ver. Voy a hacer el 4.1 y el 4.3 porque el 4.1 y el 4.2 son similares. A ver, voy a hacer o hago los dos últimos, ¿no? Los dos últimos. A ver, voy a hacer el 4.2 y después el 4.3. El 4.1 los dejo para ustedes. Bueno, en este caso hay que hacer casi el mismo proceso de que hemos visto en la parte de de la primera parte, como el ejemplo 1, ¿no? Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? Que la solución va a tener una parte que es homogénea o sea, sin esta parte de la derecha y la solución particular, ¿no? Vamos a hacerlo homogéneo. Vamos a calcular esta solución. Simplemente resuelves esta ecuación. Olvídate del... ¿Cómo se dice? Del 3 menos 1. Bueno, hay una forma bien práctica de calcular el polinomio característico. Para este caso, que es 2 por 2, es x cuadrado menos la traza de la matriz por x más la determinante de esa matriz. Para no estar haciendo todo este proceso, ¿no? Entonces, x cuadrado menos... ¿Cuánto es la traza? 5 menos 5 por x. ¿Cuánto es la determinante? Acá es 4 por menos 2 por un menos sería 6. Ya es más rápido. Eso solamente cumple para 2 por 2, ¿no? No vayan a pensar que cumple en general. De acá obtengo los siguientes valores. Menos 2 y menos 3. Ya, lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a 3. Entonces, estoy en el caso que son distintos. Entonces, ya sé cómo va a ser la fórmula. ¿Se dan condiciones iniciales? Creo que no. No me dan ninguna condición inicial. Ya tendría que hacerlo en general. Entonces, aquí la solución sería dada de la siguiente forma, ¿no? xd y x homogéneo lo voy a poner aquí. Va a ser c1 por 1 por i a la lambda sub 1 f más c sub 2 por v por i a la lambda sub 2. Bueno, vamos a chambear de oro. Para cada uno de ellos hay que hacer el análisis. Lambda 1 igual a 2. Se supone que estos p ya están hechos unos capos. Entonces, más rápido. 1, 1, menos 2, 4. x como y. Y lambda 1 es igual a 2. 2x y 2y. De la primera ecuación, x más y es igual a x. x es igual a y. Violento nomás. ¿Quién sería el u? ¿Quién es igual a 1? ¿Quién es igual a 1? 1, 1. Y se acabó. Hago para el otro. Lambda su 2 es igual a 3. Pongo la matriz 1, 1, menos 2, 4. x y y. Y acá 3 por esa matriz columna. 3x, 3y. La primera, x más y igual a 3x. Mentalmente, y es igual a 2x. No hay nada más que despejar. v. Puedo darle x igual a 1 y grigas a 2. Ya. Se terminó. Entonces, aquí obtendría la solución homogénea. La homogénea sería la constante que no sé quién es. El u sería 1, 1. El el lambda es 2t más 6, 2 y acá sale 1, 2 o 2. 1, 2. Y acá sería e a la 3t. Bueno, si quieren verlo de un solo término, lo podemos juntar. C1 por e a la 2t más c sub 2 por e a la 3t más c sub 1 por e a la 2t más 2 por c sub 2 por e a la 3t. muy bien. Me falta la solución particular. La particular. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se calcula la solución particular? una de las formas es la siguiente, ¿no? Es es a partir de esta ecuación, ¿no? Dice 0 igual a un A por una solución particular más el B, ¿no? Entonces, de acá despejan el equidete, ¿no? La solución particular. Este B pasa a restar el etamuro inversa, sería menor inversa de A por B. ¿Quién es? Bueno, agarra un momentito. ¿Quién es la matriz A? La matriz A era 1, 1, menos 2, 4. 1, 1, menos 2, 4. Y inversa de A. Por la matriz B. ¿Quién es la matriz B? ¿Dónde está la matriz B? 3 y menos 1. 3 y menos 1. Pero debemos recordar una notita de lo siguiente. El inversa de una matriz ABCD ¿Cómo se calcula? Se cambia las diagonales de A menos B menos C entre la determinante que es AD menos B. Muy bien. Directamente con esa formulita ¿Cómo calcularían la inversa de esa matriz 2 por 2? Sería acá cambian las posiciones acá ya sería 4, 1 la diagonal secundaria por 1 menos menos 1 2 entre la determinante 4 más 2 6 3 menos 1 Bueno muchachos es cuestión de operar ¿no? Había una una última menos un sexto acá ¿no? 4 por 3 12 más 1 13 2 por 3 6 menos 1 5 si no me quede y acá sabría menos 13 sextos y menos 5 sextos ya para terminar para terminar el problema la solución ¿quién es? la solución homogénea más la solución particular ¿quién es la solución homogénea? lo que calculamos previamente por lo que ustedes ya saben es ella ¿no? esto es esta parte más la solución particular que te dio este presión aquí muy bien y bueno si quieres lo juntas ¿no? eso ya no me da ningún dato de una condición inicial entonces no puedo calcular el valor de c1 ni c2 lo tengo que escribir así menos 13 sextos c1 por e a la 2t más dos veces c2 por e a la 3t menos 5 sextos ok y eso sería todo para este ejercicio ¿qué tal chicos? ¿está bien? ¿entendieron el problema? ¿todo claro? ¿alguna duda? ¿se entendió o no se entendió? todo bien muy bien muy bien Eduardo Tampos muy bien muy bien ok ok cada vez se están yendo los alumnos habían 16 ahora son 12 ¿qué ha pasado? ¿están durmiendo? vamos a seguir con otro problema ya falta poco chicos faltaron no se vayan no se vayan ok ya 4.3 muy bien a ver bueno este caso es distinto al anterior porque aquí tenemos que la que la expresión que está al final no es una constante ok hay que tener mucho cuidado muy bien bueno bueno vamos a ir de poco a poco esto sabe para obtener la solución general en la solución homogénea más la solución particular vamos primero con la homogénea que es donde todos saben ya cómo proceder es x' igual a 2 1 3 2 por x ya directamente fije cómo hace el pulmón es x cuadrado la traza 4 sería menos 4x más la determinante 4 menos 3 1 ya no te sale valores tan bonitos pero igual hay que hacerlo ya fórmula general si esto lo igual a 0 el x ¿quién sería? menos b sería 4 más menos la discriminante acá es 16 menos 4 12 entre 2 el 12 es 4 por 3 sería 2 raíz cuadrada de 3 por lo tanto el x ¿qué forma tendría? 2 más menos y acá 2 raíz cuadrada de 3 entre 2 2 más menos raíz cuadrada de 3 entonces como una raíz como 2 menos raíz cuadrada de 3 y la otra 2 más raíz cuadrada de 3 bueno estamos en el caso que son distintos hay que hacer los landas ¿no? bueno aquí es un poco más de trabajo por el detalle que son con raíz cuadrada ¿no? pero muy en el fondo es el mismo esquema o sea es el mismo procedimiento ya para landa 1 el landa 1 que es igual es 2 menos raíz cuadrada de 3 a ver vamos muchachos si se puede si es 2 menos raíz cuadrada de 3 ¿qué pasó acá? un ratito landa 1 igual a 2 menos raíz cuadrada de 3 bueno directamente por la por la formulita ¿no? la matriz A que es 2, 1, 3, 2 2, 1, 3, 2 por el autovalor x y y igual a landa 1 que es 2 menos raíz cuadrada de 3 por x 2 menos raíz cuadrada de 3 por x por 2 menos raíz cuadrada de 3 por y ya te comenté que con una ecuación sale la otra o sea son similares solamente en el iso 1 el otro caso lo podía secar al ojo pero en esta parte sí hay que tener mucho cuidado aquí despejo el x pasa a restar se va ¿no? se cancela te quedaría menos raíz cuadrada de 3 por y por lo tanto a ver al landa ¿qué valor le he dado? el landa es para a ver disculpen quiero ver un momento ¿qué pasó? ya el landa 1 para 1 landa 1 para 1 esto sería el 1 ya ¿cómo sería aquí? bueno le puedo dar x igual a 1 si x es 1 es menos raíz cuadrada de 3 ahí está hago el mismo detalle para landa su 2 igual a 2 más raíz cuadrada de 3 vamos si se puede tengo la matriz 2 1 3 2 x y y y y 2 menor 2 más raíz cuadrada de 3 por a más raíz cuadrada de 3 por x y por y multiplicando 2x tomo la primera 2x más y es igual a 2 más raíz cuadrada de 3 por x este x pasa a restar se va con el 2x tendría y igual a raíz cuadrada de 3 por x muy bien el v en este caso sería x1 y raíz cuadrada de 3 se acabó se terminó entonces a partir de ello puedo tener la solución en este caso la solución eh homogénea como sería tiene su formulita ¿no? su formulaza ¿dónde está? ahora voy a estar copiando doble ya aquí está estrella no me dan condiciones iniciales escribo c sub 1 ¿quién es el u? el u es 1 menos raíz cuadrada de 3 y acá es e elevado a la lambda 1 lambda 1 es 2 menos raíz cuadrada de 3 2 menos raíz cuadrada de 3 por t más c sub 2 por el v el v que es 1 raíz cuadrada de 3 y el otro es e a la 2 más raíz cuadrada de 3 por t ya tengo la solución homogénea me falta me falta la particular vamos por la particular ya en este caso eh la particular ¿de qué forma va a ser la particular? lo que pasa es lo siguiente según según la forma que tiene lo que está al final o sea este vector el v de t más o menos esa forma tendría la solución particular como observo que ahí es cada componente la primera componente la nula pero la siguiente se podría decir como es un polinomio de un grado grado 1 entonces puedo decir en general que la solución eh la solución particular sería una de grado 1 ¿cómo sería la solución particular? entonces la solución particular tendría esta forma por más o menos guiándome del v de t el estado al final que es 0 t entonces en esta parte sería a 1 de su 1 por t más a su 0 de su 0 le doy a esa forma porque tiene algo parecido la forma del último término de 0 t ¿ok? por ese detalle hubiera sido si acá hubiera sido también 5 ¿no? y lo mismo hubiera sido si hubiera t más 1 no no problema ¿ok? vamos muchachos a bueno si yo digo que ella es la solución particular satisface la la ecuación ya ¿quién es la ecuación? la ecuación original me hablo no la ecuación homogénea sino toda esta expresión entonces derivamos toda esta expresión con respecto a t si yo derivo esta expresión con respecto a t o sea el con respecto a t igual a a por x y p más b si yo derivo con respecto a t el a sub 0 b sub 0 es una constante te quedaría solamente a sub 1 b sub 1 la matriz a la matriz a es 2 1 3 2 2 1 3 2 la solución particular bueno a ver multipliquemos esto te genera a sub 1 por t más a sub 0 b sub 1 por t más b sub 0 y el b de t ¿quién era? era 0 t 0 t muy bien hay que seguir operando hay que seguir operando aquí en la parte derecha esa sub 1 es 1 eso no va a cambiar lo que está digamos a la izquierda no va a cambiar lo que está a la derecha cambia a ver acá es cuestión de operar este 2 multiplica por esta primera componente y este 1 lo que está en la parte primera 2 por ella sería 2 por a sub 1 por t más 2 por a sub 0 1 por la expresión de ahí sería b sub 1 por t más b sub 0 y más el 0 al final que al final interviene lo mismo con el 3 y 2 3 por a sub 1 por t más 3 a sub 0 más 2 por b sub 1 por t más 2 por b sub 0 más un t más un t más un t tengo que igualar componente a componente ok aquí tengo a sub 1 igual a t aquí factorizando el t te va a quedar 2 a sub 1 más b sub 1 por t más t 2 a sub 0 más b sub 0 igual a t acá b sub 1 igual a t factorizando el t te va a quedar 3 a sub 1 más 2 b sub 1 y más el t del final más 1 por t y lo que no tiene nada que ver con t es 3 a sub 0 y 2 b sub 0 3 a sub 0 más 2 b sub 0 bueno a partir de ello cuáles 4 ecuaciones con 4 icónicas debes obtener los valores de a sub 0 a sub 0 a sub 1 y de sub 1 ok vamos a ver quiénes son las ecuaciones lo que tú tienes acá es una igualdad de polinomios cuando tú igualas polinomios o dices que dos polinomios son iguales es que tienen los mismos coeficientes aquí el polinomio de aquí es acá hay un término t acá no hay nada entonces eso quiere decir que esto es como un 0 por t aquí a la derecha está el t pero acá no hay nada entonces esto es un 0 por t entonces igualando coeficiente con coeficiente sería 2 a sub 1 más b sub 1 igual a 0 que es el coeficiente principal de cada caso de igual forma para esta parte 3 a sub 1 más 2 veces b sub 1 más 1 es igual a 0 a ver muchachos creo que te da a ver por champa doble especial a sub 1 es 1 b sub 1 es menos 2 a ver si me dan una mano acá cumple 3 menos 4 menos 1 más 1 es 0 ahí está salió ahora para este es para el coeficiente principal de cada polinomio ahora para el para el término independiente este no tiene nada con t o sea a sub 1 que sería igual a 5 a sub 1 va a ser igual a 2 a sub 0 más b sub 0 y la otra parte el b sub 1 va a ser igual a 3 a sub 0 más 2 b sub 0 pero ¿quién es a sub 1? a sub 1 es 1 y b sub 1 es menos 2 1 y menos 2 a ver mentalmente 2 4 se da sale que a sub 0 es 4 a sub 0 es 4 si le 4 8 menos 7 a ver verifiquemos 4 menos 7 está bien 8 menos 7 es 1 12 menos 14 2 menos 2 ahí está solamente resolver estas ecuaciones entonces por último ¿quién sería la solución particular? la solución particular sería el a sub 0 o disculpe el a sub 1 por el b sub 1 de esta matriz columna en este caso es 1 menos 2 por t más a sub 0 b sub 0 abajo es decir 4 y menos 7 si quieres esto lo ocultas ¿no? esto es t más 4 menos 2 t menos 1 y para terminar este ejercicio que es un poco largo la solución general era la solución homogénea más la solución particular ¿quién es la solución homogénea? lo calculé pasos previos aquí está toda esta expresión la particular es ella por aquí bueno bueno si gusta pueden multiplicar juntar los términos y obtener de una forma más compacta la solución pero creo que así expresarlos no es nada malo ok muchachos ¿qué opinan? ¿se entendió o no se entendió este ejercicio? ¿todo está bien? todo claro muy bien ok entonces para terminar la sesión vamos a hacer un ejercicio más ya aquí tenemos tres tres ejercicios voy a tomar el del medio quizás el primero es fácil el segundo es muy trancal quizás demore una hora y el del medio quizás debe ser algo regular bueno en esta parte se sugiere hacer un cambio un cambio de variable ¿no? ¿cuál es el cambio? a ver sería que al y un y de t le llame la la derivada entonces de aquí podemos obtener los detalles que la la derivada de esta expresión va a ser igual a la segunda derivada de x y además evaluando en el punto cero esta es la derivada que va a ser cero y la derivada de volante cero es 10 espero que eso sea 10 20 ya voy a tomar lo que es 10 ¿ya muchachos? ok muy bien ya bueno entonces con eso ya terminamos ¿por qué? voy a hacer el siguiente cambio que el cambio sería igual a zt xt y sub a partir de ese cambio que hago la derivada la derivada de un de una matriz formada por funciones sería la derivada cada uno y así sería la derivada de por la derivada del higiene pero la derivada de la de x es el y ¿no? es el y y y la derivada del y por lo que hemos visto es la segunda derivada de x pero ¿quién es la segunda derivada? lo puedo despejar de la de esta expresión de la de la ecuación diferencial la segunda derivada de este fandom que te va a dar te va a dar te va a dar menos 5 derivada de de x más 6 veces x pero ¿quién es la derivada de x? la derivada de x es y lo he comentado eso he hecho el cambio menos 6 menos 5y menos 5y más 6 bueno ahí no se puede juntar ¿no? ahí lo dejo te quedaría 6 veces x de t menos 5 veces y de t pero esta matriz columna lo puedo estudiar como aquí x de t y de t esta fila por esta columna para que no se den la y nada más tiene que ser 0 1 esta expresión para que no se den esta fila con esta columna tiene que ser 6 y menos 5 ¿quién sería el z de 0? sería x 0 y es 0 ¿quién es x 0? según el dato es menos 1 y es 0 y es 0 y es 0 uy y y y es 0 la derivada de 0 es igual a 10 o sea esto es 10 entonces en otras palabras lo que estamos haciendo es lo siguiente que la z' aquí es igual acá la derivada de esta función es 0 1 6 5 0 1 6 menos 5 por el vector x de t y es t pero ese vector es z es z y la condición inicial tiene la condición inicial es menos 1 y 10 ahora y bueno eso yo lo hemos calculado durante todo el día ¿no? a ver ¿a qué hemos llegado? a ver para terminar eso me dan unos 5 minutos más por favor ¿ya? ya a ver el polinomio característico de esa matriz acá sería igual x cuadrado menos la traza la traza en este caso es menos 5 por x más la determinante acá es menos 5 menos 6 menos 11 por eso entonces si es menos 5x menos 11 ¿no? ahí pero esto se puede decir como x cuadrado más 5x más 11 ya eh ah no no estoy hablando estoy hablando el hambre de la mocha que será una ya acá el x cuadrado menos la traza es menos 5 porque con la determinante esto se va se queda menos 6 ¿no? y un error no gracias 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 perfecto ya x cuadrado más 5x menos 0 esto igual a 0 menos por menos 7 x x más 6 menos 1 bueno estoy con 0 entonces el anda 1 sería menos 6 y el anda 2 es igual a 1 bueno hay que hacer la misma idea ¿no? de los demás ejercicios como ya tenemos rapidez lo podemos hacer de forma directa a ver ¿quién es la matriz? la matriz es 0 1 6 menos 5 0 1 6 menos 5 acá es x y y acá es el anda por el x y acá menos 6x menos 6y ya te he comentado que vas a tomar 1 y eso acabo la primera ecuación nada más se genera y igual a menos 6x ah perfecto acá le llamamos el x y fuera 1 y menos 5 se acabó para el anda su 2 el anda su 2 igual a 1 es igual a 1 si la matriz 0 1 6 menos 5 x y por el anda 1 igual al vector x y calculo la primera ecuación y igual a x entonces el v es igual a 1 1 puedo tomar los 2 también eso depende de cada uno entonces bueno 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 te daría la solución que en este caso es el z el z de t sería c sub 1 por e a la anda 1 de t acá le he llamado el 1 el otro sería el c sub 2 por e a la anda su 2 de t por v ya ok reemplacemos 1 menos 6 ya acá el z de t sería c sub 1 el e acá ui un poco menos 6 menos 6 t y acá el vector es 1 menos 6 1 menos más c sub 2 por e a la t porque t es 1 en este caso y el v quien es el v es 1 1 ok ok ya bueno acá juntando los términos sería 1 por e a la menos 6 t c sub 1 por e a la menos 6 t más c sub 2 por e a la t y el otro caso es menos 6 por c sub 1 por e a la menos 6 t más c sub 2 por e a la t y esto sería la respuesta pero 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 todavía 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 un momentito one moment please el z sub 0 tienes es menos 1 10 bueno yo supongo que ese es el 10 parece 20 también si tú lo igualas a 0 t igual a 0 te genera c sub 1 más c sub 2 si t es igual a 0 y en el otro es t menos c sub 1 más c sub 2 y esto igual a menos 10 menos 1 y 10 respectivamente despejando c sub 1 quien sería igual a ver menos 7 11 menos 11 séptimos y el c sub 2 debería ser 4 séptimos la suma de ellos menos 1 el multiplicarle por menos 6 66 más 4 70 entre 7 10 está bien correcto entonces jóvenes recuerden el detalle quien es el el z acá hemos calculado el z no el x el z es x de t y de t entonces recuerden por el cambio variable este es x de t y de t y de t y acá tengo la solución el x que sería n entonces sería solamente cuestión de reemplazar que el c sub 1 cuánto sale menos 11 séptimos esto es e a la menos 6 y el otro es 4 séptimos e a la y ahí estaría todo muy bien muchachos eso sería todo por hoy voy a colgar el video en 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 el canal y ahí lo comparto en youtube ok eso sería todo por hoy alguna consulta duda todo bien bueno todo bien ok si no hay consultas entonces hasta aquí nos quedamos gracias un gusto bien se va a tanto hasta luego profe hasta luego hasta luego profe muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego